Vengan para acá. ¿En el dedo de oro fue? Claro. En el sowas kiff. Sí, sí, que después terminaron yendo al reloj. Disculpen, disculpen. Uy, 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 uy. Necesito dos testigos, por favor. No. ¿Qué pasó, Mario? Realmente no me lo esperaba esto. Despeinado, incluso. ¿Puedo quedar, por favor? Gracias, Mario. No, 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 pero... Tal vez despeinado, Mario. Sí. ¿Y él? ¿Qué pasó? No, dos, eh, corten todo. Testigo, eh, nuestro testigo. Vamos a ver, vamos a ver. Dos testigos, por favor. ¿Me salís de ganante? ¿Qué? No, no, pero es el testigo nuestro. ¿Qué pasó, por favor? Por favor, no rompan la bola. Vamos, queridos, pasá. ¡Oh, no, 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 no! Gracias. ¿Só de Beles? Buenas. ¿Qué haces, pucha? ¿Só de Beles, Luis? ¿Me quedó? ¿Sabes, mami, que me acompañan? Hola. Está totalmente sacado, Mario. Es la primera vez que lo veo así de... ¿Qué pasó? No, no sé, no sé, no sé. Voy a hacer como... Ahora, hay que decir que Pergueto 4-20 nos podría haber anticipado. Se entregó. Nos entregó Pergueto 4-20. Estábamos hablando del Mundial, Mario. La pelota del Mundial. Perdóname. ¿Qué tal? Te felicito. La verdad que una gran cobertura. Es un placer que me lo diga a vos, ¿qué? Todo bien. Te quiero decir que estamos por el poder que me confiere... Tomás, mate, Mario. ¿Cómo es, Dani? Silencio, por favor. ¿Qué estatuto es el que me confiere? Dani, por favor. ¿Qué hicieron? ¿Dónde está Arbón? No, cuando lo veas te vas a matar. Mirá cómo se entregó Arbón. ¿Número? Nos regaló. Mirá, totalmente nervioso, Daniel. Sí. Antes que nada, ¿sabes cómo es esto por ley? El operador, a partir de este momento, avala todo lo que hacemos. ¿Medio CQC? Sí, prueba número uno. ¿Cuál? Sí. ¿Están? Sí. ¿Te trajeron documentos? Tenemos. ¿Tenemos documentos? ¿Lo tiene? ¿Lo tengo encima? Ah, lo tengo yo. Porque... ¿Vos tenés los documentos de tus amigos, Matías? No, los traje la... Rarísima. Rarísima, realmente rarísima, pero bueno. Yo la visionera me olvidé. Hasta tiene el escudo de Vélez. Sí, sí, sí. Es muy de Vélez. Es recontra de Vélez. Sí, son de Vélez. ¿Vos también sos de Vélez? Mirá, dos de Vélez. Son del barrio, ¿viste? Son del barrio. Son dos minutitos. Sí. ¿Te pagan por esto? No, es invitado, Mario. De hecho, es en el medio de la nota. A otro invitado le pagan. Silencio, por favor. Nombre y apellido. El verdadero. No lo vengas con el diminutivo de Luquita. Comportate como un hombre. Lucas Rodríguez. Lucas Rodríguez. ¿Tienes segundo nombre? Nicolás. Entonces, como lo que te pedí, tu nombre, por favor. Jugar a Nicolás Rodríguez, Mario. ¿Documento? No lo voy a decir. Operador, ¿lo anotaste? Sí. Ponen como cuito online y te aparecen dos minutos, tu documento. Tu nombre. Germán Beder. ¿Es completo Germán Beder? Sí. ¿No tenés segundo nombre? No tengo segundo nombre. ¿Qué edad tenés, Germán Beder? 39 años. ¿Cuántos? 39. ¿Nombre y apellido? Alfredo Carlos Montes de Oca. Ok, ¿están de testigos? Sí, estamos de testigos. ¿Se quieren ir? No. Matías Jesús Pelicioni. Pero vos estás para ver que esto es legal. Ah, esto es legal, joya. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Prueba número uno. Voy a poner al aire. ¿Qué? ¿Te molesta? No, al contrario. Para mí es un orgullo. Ya termina esto. Quiero el aviso de comercial, paren la mano, hablado en español. Toma 28, por favor, que son las primeras pruebas que vamos a estar. En total. Allá vamos. Atención. Atención, les traemos una noticia de último momento. Hay nueva fecha de show en poco de paren la mano. En un momento también que lo paren, por favor. O sea que 3 de mayo, Luquitas, Alfred, Germán y Robert, los líderes en su franja horaria, están listos para... Un poquito antes. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Ustedes en su casa saltan arriba de los sillones? Según a qué edad. Y por eso fue la edad. ¿Cuándo fue la... Antes que nada. ¿Están viendo que están saltando arriba de los... Están lloreando como locos, eh? Ya con esto sabés qué, ¿no? ¿Por qué saltan arriba de los... Yo me hago responsable de lo que a mí me compete. Tuve un momento de excitación y se me fue de las manos. Sigamos avanzando porque hay varios momentos de excitación en el mismo comercial. Adelante, por favor, sigan corriendo. Mirálo, mirálo, mirálo. Consigue tus entradas ahora mismo en... Consigue tus entradas ahora mismo. Ahí está de vuelta. ¿Qué esperas? Consigue tus entradas ahora mismo en... Hola, access.com. Notamos, Mario. No sé si sabías. Y los sopratos no entiendes. Ahí va, ahí va de vuelta. Sigue. Saltando. Me lo paga bien, Mario. Sí, tu defensa. Estábamos cantando. Se rompió, ¿sabías, no? Que está roto. Sí, no, no. Es imposible que esté roto porque yo estuve subido hasta el final. No estaba roto. Si se rompió, lo rompió ahí. Aparte, si lo usan en la promo es porque es algo bueno. Claro, sí. Imagínate estar los cuatro sentados con unos pelotudos y que no haya nadie. ¿Cómo traes a la gente para el 3 de mayo? Va, aparte, pero el sillón. ¿No es? Ese es un buen punto. El sillón. Pero ese es el oso prato. El oso prato de Vélez. El oso prato de Vélez. ¿El sillón no es de acá o no? ¿Es del bar de aquí? ¿Sabes qué te crees que vio un ovni y lo tira ahí de todo lo que hay acá adentro nuestro? Es cuestión del living que no usan nunca. Hacerlo para sacarse fotos pedorras. Ahí está el living solo. Ahora la nota de él. Vení conmigo. Vení, sacate esto. No, no, es increíble como se viertó la nota. De So Joaquín. Sí, ya, en nuestro programa es cualquier cosa. No, es terrible. Cualquier cosa madre. Vuelve a decir. Sigue gritando, Vario. Obviamente, la abuela es el plano allá para conservar su fuente de trabajo. Sí, sí. Me pongo acá, cagón. Me pongo acá. Mirá, mirá. Pará, Vario. Pelicioni jamás se imaginó. No, no, no. No es como idea que tal vez esté pasando. Mirá. Inclusive al hombre que improvisa bien, que es Pelicioni, lo toman por sorpresa. Sí, sí, sí. Totalmente. Era cómodo. Sí, por favor. Yo creo que salimos bárbaros. Mirá, a Prato y al otro. Prato se compró la campera nueva y no se la saca. ¿Por qué no la usan? No te saques la corbata, estamos en pleno juicio. Más arriba. Más arriba. Acá está bien o no? No, no, más arriba es la corbata. Pero el living no tiene una gran explica. Yo gané su casamiento, hermano. No, es mejor, es un juicio. ¿De quiénes son estas corbatas? No voy a hacer un juicio así nomás. Prueba número dos. Hay más. No, lo que va a venir a continuación es un insulto a todo. A ver, Mario. Sí, veamos la número dos, el video, por favor. Vamos de atrás. Antes que nada, ¿quién te revolea así la guitarra? ¿Quién es esa que aparece ahí? Jamás. Esa que va atrás. Quiero atrás. A mí invadía. ¿Para atrás? Es la sobrina del ídolo. Es nuestra productora. ¡Vuela! ¿Vos sabés lo que sale de esa guitarra? ¿Sabés de quién es esa guitarra? ¿Sabés quién tuvo la guitarra? Creo que hay que valorar. Somos rock. No sé qué agarrar. Somos rock. Es una radio de rock, Mario. Es una radio de rock. Es una radio de rock and roll. Es una radio de rock. Tiene condiciones. Tiene condiciones. Si fuera una radio de rock and roll, el tema que pasaron recién, después los primeros, bueno, si estábamos, eso, hubiesen pasado otra cosa. ¿Qué? Cuénteme. ¿Se caía que hacíamos? Ayer Alfredo trajo su remera de Easy Deasy y decidimos que haga su solo. Es un homenaje a Nuñan. La guitarra era de Spinetta. La tenemos sacada guardada en un lugar. No, todo bien. No es la guitarra de Spinetta. No, todo bien. Yo me la revierro. ¿Se escucha bien? Hoy estaban tocando la guitarra. ¿Quién estaba tocando la guitarra? No quiero incriminar más gente. Pero había alguien tocando la guitarra de Spinetta soda estéreo en la guitarra. Vigilante nunca. No, no, no. No, no. No, no vamos a decir. Y Jamin, ¿qué te agarras? Una guitarra y agarras. Si estuvieras en el hard rock le daba la de Nirvana, por ejemplo. No es la guitarra de Spinetta. El año pasado yo creí durante seis meses que era la guitarra de Spinetta. Uy, te estás enmascarando. Tu hijo vino y me dijo, Jass. La guitarra de Conex. No tengo auriculares. No sé lo que estás diciendo, Jamin. No, no lo quiero. Gracias. No me querés escuchar, Barrio. Saltan. Esperen. Esta que no es la de Spinetta, no es la de Spinetta. No importa, pero la tenemos la tema. Sigan ahora con la nota. Vamos a ir a la tanda. Vamos a ir a la tanda. Vamos a ir a la tanda. Los testigos, por favor. No los poncharon más. Hay que usar el link para invitar gente y dejarla ahí. Por los cargos del sillón, el operador lo declara. Mariano. No, Mariano, por favor. Mariano dijo culpado. Lo único que ya está resuelto. Se te va a descontar de tus honorarios durante seis meses el proporcional a lo que sale ese sillón, que era muy querido por la empresa. Y según pone nuestro oficiente que lo manda, F.C. ¿Qué? Aparte de Germán. Debe sentir una heladera. Según elita, 161 mil pesos en el sillón. Pero el sillón no está roto, ¿eh? El sillón no está roto. Yo cuando me bajé no estaba roto. Es incomprobable. Yo puedo demostrar que vos saltaste en el sillón y puedo mostrar el sillón roto. Y está mi peso también. Hay que ver. El sillón tiene que aguantar 50 kilitos. No saltaste. Sí, pero no con unos 50 kilitos. No saltaste. Te reconozco que no saltaste. Fue 14 años. Esa te la reconozco. Esa te la reconozco. ¿Por qué te vas a saltar? ¿De verdad? ¿Por qué te vas a saltar? Me sentí feliz. ¿Y no estamos ahí? Habíamos llenado el teatro. Habíamos llenado el teatro. Esto ya se vio a la familia de Bortley también, ¿eh? Fue el gol de Barilla. Claro. Y, Jazmín, estás suspendida. No, Jaz. Sin goce de sueldo. No, Jaz. ¿Pero eso no pasaba ya? No. No, ella no. No, lo despares en la mano, ¿no? ¿Vos sabés que lo despares en la mano, no? Ah, mirá. Cualquiera que pasa los 7.000 en YouTube se le paga al día. Al resto le decimos, hagan como pan en la mano, que ya 7.000. Ahora están 11.000 y pico. 12.000, no sé cuánto está. Vos sos el éxito, porque yo no tenía 11.000. Y, Jazmín suspendida, sin goce de sueldo, todo enero. Todo enero no vas a venir, Jazmín. Porque tampoco vas a cobrar. Yo no he de ser esa persona. A mí el video no me incrimina. Testigos, vengan, por favor. Y con esto terminamos. Ya podrí todos los testigos. Gracias por traerme la barra brava de Beli. Te agradezco. Raro, raro. Son compañeros, compañeros de la vida. Es hermano de la vida. Yo les voy a mostrar un video. La plaza parita. Ok, vean el video del señor tocando la guitarra, por favor. El video del señor tocando la guitarra. Estoy todo transpirado, vengo de correr. ¿De dónde venís? A mí la gente de Beli me ama. Mucho. Es la última vez. Ahí está y la plantean y tanto. El pincha y el fortín unidos hasta el fin. También. Cuando yo era dirigente, los goleamos. Yo fui aquí a secretar. Lo tengo grabado. Lo poteaban, ¿no? Lo tengo grabado. Ya seguimos con ustedes. Al retorno diciendo, los dirigentes no pueden hacer eso. Escucha mi voz de fondo. Pero que no había público. No había público. Se escuchaba como loco. Me mostraré de vuelta. Ahí está. Paren. A los testigos. Ven en esta sala a alguien parecido al que está tocando la guitarra y señálenlo con la mano. Es un montón. Demasiado, loco. En tu lugar de barra hay que esperar. 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 ¿Vos no hay bien? Ninguno de los que están acá. Yo no sé quién es el tío. Aparte, te habrás confundido porque a Alfred no le gusta el rock. No me gusta el rock. A ver, va de vuelta. Este señor. Aparte no tiene coroantes. ¿Se encuentra actualmente en la sala? No. No. Yo no lo veo tampoco. ¿Vos? Hay alguno parecido. No, no, no. No, no. Me es difícil darme cuenta. Es muy vieja esa vida. No, no te puedo decir. No, no quiero. Bueno, habría que saber eso. ¿Estás sin...? Ok. Perfecto. Tienes bien, ya diste. Perfecto. Pero quiero decir algo. Si llegamos a encontrar pruebas. Sí. Si yo no encontré otras cámaras. Sí. O algo que demuestra quién es quién. Sí. Esto va a quedar mal. Ah, bueno. Perfecto. Te voy a darme las corbatas. Mario, ¿de dónde venís? Es lo único que me tenés a saber. Por favor. Tecnópolis daré una charla para 2.500 personas. Y entraste corriendo, claramente subiste corriendo. No, me fui a bañar, corrí, me hice bañar. ¿Y las corbatas de tu casa? La fui a buscar a mi casa y... Bien. ¿Qué te importa? Es mi preproducción también lo que hablábamos recién. Muy bien. Sí. Claro, exacto. Lo trajo. Ahora sos un genio. No, bueno. Sí. Estoy por tener un horario de 7 a 9. De 9 a 10. ¿Me puedo traer a los dos muchachos para laburar conmigo? ¿Los testigos? Se van. Chau, Mario. Chau, Mario. Fue totalmente intespectivo. 10 minutos de análisis mínimo y después vuelvo con el ato, pero 10 minutos de análisis. Incluso Matías puede analizar todo. ¿Qué pasó? Se volvió todo, ¿no? Sacado. Sacado. Una personalidad que no se le había visto hasta acá. Sacado. Sacado. Despeinado lo escribiste muy bien. Despeinado. Hace rato no veía. Muchísima, 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 muchísima televisión encima. Sí, sí. Hizo pum, pim. Muchísima televisión encima. Nosotros jugamos. Y yo no tengo muchos juicios encima. Nosotros intentamos estar arriba del ring esta vez. Sí, creo que la peloteamos bárbaro, ¿eh? Luchamos. Ustedes son de todos. Sí, pero estaba sacada. Entró con su 4 por 4. La previa fue hermosa. Ah, ¿vos sabías esto? Sucedió acá tres segundos antes. Ah, antes pasó por ahí el... No, no, fue demasiado. Ah, qué barba. Pergueto 420, ¿sabías algo? Pergueto 420. ¿Eh, Pergueto, nos entregó? ¿Dónde está Pergueto 420? Por favor. ¿Cómo nos entregó? ¿Y cómo? Eh, no, lo de Mariano. No, no, lo de Mariano. Mariano, vos quedate 30. Espero que te hagan un lugar a la mañana, Mariano. Ojalá que te hagan un lugar. Yo espero. Te culito, le digo, tengo un lugar. Espero que te gusten los autos, porque vas a venir al programa de Mario a ver cómo está el nuevo Volkswagen 420. Que no te agarres Parkinson, ni nada de eso, porque los deditos no lo vas a usar para nada más. Escucha, en cambio, en cambio, en abuelo, loco, él cuando dejó de enfocar en vuelo. ¿Qué pasó? ¿Quién te amenazó? No. No, Mariano. No, no, no. Mariano. No, 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 Mariano. Me venías antes de todo lado del motor. Señalá con tu mano si está el que te amenazó. Pero si Mariano era juez. Mariano, mirá que vos venís a la noche. Él tuvo que decir que era culpable. ¿Quién era culpable? Acá a la noche. Nahuel tuvo el valor de quitar el plan nuevo. Inclusive, hasta los barras de Vélez se vieron sorprendidos. Los barras de Vélez tuvieron más código que Mariano. Estaban totalmente dibujados allá al fondo y de repente pasaron en hacer. Escuchame. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos o vamos a la pausa y volvemos? Vamos a la pausa y hasta el final con Mati. Dale. Vamos a la pausa y venimos con Par en la mano. Che, vamos a escuchar a El Témpano haciendo Belgrano. Ahora venimos. Estás escuchando Par en la mano. Par en la mano. Líderes en su franja horaria. Ahora con el descuento Germán no va a poder comprar el verificado. Este mensaje es para Daniel Herbón. Que sepa. Acá hay vínculos que se quebraron. Que con nosotros compare la mano. No, 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 eh. Raja, eh. Está todo podrido o mal, eh. Podrido o mal. Raja, raja, raja. Raja, raja. ¿Cómo nos entregó? Qué hijo de puta. Vos nos entregaste, Herbón. Vos nos entregás. ¿Qué pasó acá? Vos nos entregás. Mirá cómo hablás fuerte ahora, y claro. No se te mueve el micrófono. ¿Eh? Acabamos de dejar sold out un trato. No se te mueve el micrófono. No, 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 no. No hablamos de ese tema. Estamos hablando de ese tema, Daniel. Me cienes, Tabat. Y ahora, y ahora se salió el micrófono. No se entregás. Muy mal, Daniel. Muy mal. Nosotros te acompañamos el día uno. Desde el día uno, bancando el proyecto Daniel Herbón. ¿Podemos seguir hablando? No,했는데 era no.